Cien Pinos es el nombre del proyecto que implementan el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica y la Estación Experimental Indio Atuey de Cuba. Analizar de manera contundente el componente climático en todos los planes de desarrollo de los municipios, incorporar sobre todo la cadena de valor de las cabras, la cadena de valor de los cerdos, en este caso en Cienfuegos y en Pinar del Río, va a influir sobre todo en la creación de capacidades para lograr que estos planes tributen al desarrollo de los territorios. Se va a crear capacidades, por ejemplo, en el tema de los nuevos emprendimientos, de la gobernanza climática inteligente, todo para lograr que el territorio haga sus planes de desarrollo, su sistema de ordenamiento basado en más ciencia. Para su implementación, el proyecto Cien Pinos se hace acompañar de un numeroso grupo de instituciones, universitarias y centros de investigación, con temáticas que van desde el desarrollo local, el medio ambiente e investigaciones forestales y de producción sostenible de alimentos. El despliegue durante el proyecto estará basado en dos estudios que son intensos desde el punto de vista tecnológico. Uno que consiste en identificar cuáles son las vulnerabilidades climáticas de los cuatro escenarios que están identificados, dos en Cien Fuegos, dos en la provincia de Pinar del Río, y el otro estudio que tiene una carga novedosa y está lleno de desafíos desde el punto de vista científico y tecnológico, que consiste en determinar o estimar las emisiones de carbono equivalente, de CO2, emisiones hacia la atmósfera, producto del cambio de uso del suelo en estos escenarios productivos. Con esos dos insumos tendríamos herramientas, tendríamos información para poder incidir en las políticas públicas en los cuatro municipios que componen los escenarios del proyecto, específicamente en la componente de cambio climático, de enfrentamiento al cambio climático, en sus estrategias de desarrollo municipal. Cien Pinos se desarrolla en el contexto municipal, aprovechando potencialidades de los actores locales. Vamos a decir que va a ser una mirada diferente a las experiencias que hemos tenido en Cuba. No solamente vamos a tratar la gobernanza ambiental a nivel territorial, sino nosotros también queremos darle una salida productiva, potenciar los valores de los cuatro municipios en los cuales está insertado el proyecto, cómo esos productos pueden llegar a los consumidores, y no solamente llegar desde el punto de vista del consumo propio, sino de la calidad, del recurso, de la tradición, de los escenarios donde está desarrollado el proyecto. Por lo tanto, la capacitación tiene un rol trascendental. No solamente vamos a capacitar a los productores, emprendedores y actores locales de los territorios, sino que otras personas se van a poder sumar al proceso de capacitación. Y nosotros creemos que desde el punto de vista metodológico va a ser un resultado de mucha relevancia para el país, porque va a sentar pauta para el desarrollo de otros proyectos. Luego de su presentación oficial en La Habana, el equipo implementador desarrolla similares acciones en Pinar del Río primero, y hoy llega a Cienfuegos. Desde Cienfuegos, Raúl y Cibron, Notisur.